No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me acerpan de ti Tú te quedas separado siempre aquí En mi pensamiento, tú me dominas y eres el control De mis sentimientos, y aunque seas lujo de nada me sirve Porque yo te quiero, hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo consigo Y lo pongo todo de mi parte, y no es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte, y no es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Mi amor No hay noche que llegue que yo no te sientas aquí Tú me quedas separado siempre aquí En mi pensamiento, tú me dominas y eres el control De mis sentimientos, aunque seas lujo de nada me sirve Porque yo te quiero, hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte, y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte, y no es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, 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 y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte, y no es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Mi amor Yo trato, 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 la guerra, lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho ensanguejo Yo trato, 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 la guerra, lo consigo Y es que cada noche esa nada se va a estar contigo Y es que cada noche esa nada se va a estar contigo Y es que cada noche esa nada se va a estar contigo Ya me hiciste que me diste que queda por tu amor un mal herido ¡Eso! Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo trato y trato, pero es en vano Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo trato y trato de olvidarte, pero es en vano Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo lucho y lucho y lucho, y no me dejes que no es suficiente Porque yo siempre te voy a querer Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo solo lucho, ay como lucho Muy bien.